¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Y bueno, en el video del día de hoy, como pudieron ver en la intro, les traigo este tutorial de maquillaje de estos ojos acá muy dorados y labios un poquito entre nude y rosa. Y es que me habían estado pidiendo este tutorial de maquillaje después de los videos que les tuve del Detox de Enero, que si no lo han visto, aquí les dejo la lista de reproducción. Y bueno, al parecer pues les gustó mucho este maquillaje y ya saben que yo encantada de la vida, pues se los recreo. La verdad me gustó muchísimo y aparte ahora le agregué pues acá estos pupilentes, que si quieren saber el tono son los Decio en Desert Dream. Y bueno, se ven súper lindos y me tengo que apurar porque ya se me está yendo la luz. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con el tutorial? Vamos a empezar como siempre con mi truco de la cinta, así que lo voy a colocar siguiendo la línea de mis pestañas. Después voy a preparar mis ojos con el Primer Potion de Urban Decay, que saben que es mi favorito. Después voy a tomar la Tartlet in Bloom y voy a tomar este color hueso de aquí y simplemente lo voy a colocar en todo el párpado para que los demás tonos se difuminen muchísimo mejor. Ahora voy a tomar este color de acá y lo voy a colocar con mi MAC 224 en la cuenca para empezar a colocar el color de transición. En este paso siempre les recomiendo hacer movimientos de adentro hacia afuera y después movimientos circulares para integrar el color. Ahora voy a tomar este tono café de aquí y con mi MAC 219 o una brocha parecida voy a empezar a marcar la cuenca. Igual, de la misma manera, recuerden hacerlo con movimientos de adelante hacia atrás y después un poco de movimientos circulares. Ahora voy a tomar este tono de aquí porque es un tono frío que no tiene la Tartlet in Bloom y esto es simplemente para dar un poco de más profundidad y este color es de Makeup Geek. Y lo estoy colocando con mi MAC 219 o cualquier brocha de lápiz. Ahora voy a tomar este pegamento para glitter de Too Faced y aunque no voy a usar propiamente un glitter sino este pigmento de BH Cosmetics funciona perfectamente bien para que se quede totalmente pegado al párpado y lo voy a aplicar con esta brocha de Makeup Forever. Y bueno, como pueden ver el tono es precioso, es un dorado lindísimo y esto es en seco, pero después para tener un poquito de más color lo voy a mojar un poco con mi fijador de maquillaje de L'Oreal y como pueden ver se empieza a ver bastante más brillante y lo voy a definir en la almendra del ojo. Y así es como queda, como ven es un color precioso. Ahora de nuevo voy a regresar con mi MAC 217 y sin producto adicional voy a difuminar y de la misma manera con mi MAC 219. Ahora con mi MAC 219 voy a tomar este color de aquí y simplemente voy a marcar un poco el ala que después la voy a marcar con un delineador líquido, esto es simplemente para ahumar un poco más la esquina del ojo. Y simplemente voy a difuminar un poco con mi MAC 224. Ahora voy a tomar este lápiz de Jouer y voy a hacer un ala mediana y el resto lo voy a rellenar con mi delineador líquido de NYX que me encanta. Ahora voy a tomar este tono satinado de acá y lo voy a colocar en la parte de abajo de mis cejas. Ahora es momento de quitar las cintas. Y vamos a proceder al rostro, voy a utilizar este primer de Cover FX que tiene un acabado súper luminoso y cuando ya está pegajoso es cuando ya está listo. Después voy a tomar mi base Outlast de Covergirl que me encanta y la voy a difuminar con esta brocha de Tarte. Como pueden ver deja un acabado súper bonito la combinación de esta base y esta brocha. Ahora voy a tomar mi corrector Bye Bye Under Eye de It Cosmetics y lo voy a difuminar con esta esponjita de Real Techniques que es una muy buena opción si no tienes la Beauty Blender. Y como pueden ver cubre muy bien así que bueno simplemente lo voy a difuminar. Para sellarlo voy a utilizar mis polvos favoritos que son los de Kat Von D y esto es para que no se cuarte el corrector. Ahora voy a hacer mis cejas y las voy a hacer con mi Brow Power de It Cosmetics y con el Gimme Brow de Benefit. Ahora voy a tomar este lápiz negro de NYX y simplemente voy a ahumar la línea inferior de las pestañas y después voy a colocar este tono café de acá con mi MAC 219. Ahora voy a tomar mi máscara de pestañas Better Than Sex de Too Faced y voy a colocarlo en las pestañas superiores y para las pestañas inferiores voy a tomar mi Roller Lash de Benefit que me encanta. Deja las pestañas súper abiertas. Ahora van las pestañas postizas, esto no es novedad, ya saben que me voy a poner las Nubown Some Lashes en Bella que por cierto ahorita chequen porque tienen un 40% de descuento. Para broncear mi rostro voy a colocar el Dream Sun de Maybelline y esto es simplemente para darle un poco de más calidez. Y después voy a acentuar el contorno con este tono de Kat Von D. Ahora voy a tomar este blush de Milani que me encanta y lo voy a colocar con mi brocha de Make Up For Ever. Para el iluminador estoy probando este nuevo iluminador de Ofra Cosmetics que me encanta y no es tan intenso pero definitivamente deja un glow súper bonito. Ahora voy a contornear mi nariz con mi Hoola Bronzer como siempre y lo voy a difuminar muy bien. Para los labios voy a usar mi paleta de BH Cosmetics y voy a combinar estos dos tonos y simplemente lo voy a colocar con esta brochita de Real Techniques. Si lo deseas también puedes aplicar un tono mucho más oscuro para un look más dramático. Y por último voy a sellar mi maquillaje con mi spray fijador de L'Oreal. Y este es el look terminado. Como ven queda súper lindo. La verdad es que este pigmento es precioso. Y bueno como pudieron ver es bastante fácil de hacer. A mí este pigmento de BH Cosmetics se me hace precioso. Como pueden ver queda súper bonito y este color le queda tanto a morenas como a blancas. Como pueden ver el pigmento está bastante bastante fuerte y queda pues súper bonito. A mí la verdad me encantó. Y pues bueno ahora sí me voy porque ya se me fue la luz como pudieron ver. Como siempre les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto. En primer lugar ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no les doy una opción de maquillaje y belleza. Por supuesto. Así que bueno yo aquí tengo algunas cositas.